Bueno Javier, ha sido un placer enorme jugar contigo, han sido muchos años y inesperadamente hemos jugado en la defensa a muchísimos de ellos porque cuando llegaste no venías con esta intención. Ha sido un orgullo y creo que hemos ganado mucho más de lo que esperábamos. Espero que te vaya todo genial y que nos reencontremos en un futuro. Solo desearte lo mejor porque te lo mereces como compañero y como persona en esta nueva etapa y nada, decirte que te seguiremos de cerca y nada, deseando volverte a encontrar de nuevo. Decirte que ha sido un privilegio compartir dos temporadas contigo, creo que es un ejemplo de profesionalidad y de compañerismo y que te deseo todo lo mejor en el futuro. Quería darte las gracias por todos estos años que hemos compartido vestuario. La verdad es que eres un ejemplo para todos. Desde el primer día que llegaste has demostrado a todos que eres un profesional, has trabajado desde el primer día hasta el último. Y que te vaya todo bien y estoy torciendo para que las cosas te corran bien. Eres un ejemplo, la verdad que verte cada mañana entrenar te sube el ánimo y bueno, te deseo lo mejor. Y felicitación por tu historia que has hecho aquí por esos ocho años, ocho temporadas de mucho suceso y un placer te he jugado contigo, hermano. Agradecerte todo este tiempo que he podido compartir la historia contigo. Eres un gran profesional y espero que te vaya muy bien en tu nueva etapa. En primer lugar, machinaterie es de mi acento español. No, me voy a decir muchas gracias para todo y tú haces mucho para el vestuario. Gracias por compartir el vestuario conmigo durante estos tres años y medio. Aprendí mucho fuera y dentro del campo de ti. Ahora te toca una nueva experiencia y te deseo a ti y a tu familia que lo paséis genial. Querido Javi, quería decirte y agradecerte por todos estos años, por haber aprendido muchísimo de ti, por hacernos mejores profesionales a todos a tu lado. Ha sido un placer poder disfrutar a tu lado estos dos años y medio, de tu fútbol y de tu profesionalidad. Tengo que probar, hombre. Eres un fenómeno como deportista y sobre todo, sobre todo como persona y con una calidad humana tremenda. Quiero agradecerte por el primer juego porque me ha hecho sentir confortable. Cada vez que hablamos, tuvimos un gran chat y fue bueno tenerlo como compañero. Estoy muy feliz de que has jugado con ti. Hola, Maché. Ha sido un placer compartir vestuario contigo. Te deseo mucha suerte en tu nueva etapa. Y bueno, que disfrutes mucho y que puedas compartir todos los momentos buenos con tu familia y que lo pases muy bien. Darte las gracias, sinceramente, por todo lo que has aportado al grupo. La verdad, he aprendido muchísimo de ti. Te deseo todo lo mejor de este mundo y ojalá nos podamos ver pronto. Hola, Maché. Bueno, desde aquí desearte en esta aventura toda suerte del mundo. A ti y a toda tu familia. Sabes que te deseo lo mejor siempre y bueno, quería agradecerte todos los consejos que me has dado en estos últimos años. Y quería decirte que aprendí mucho a tu lado. Y quería decirte muchas gracias y sobre todo mucha suerte. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Un verdadero privilegio compartir tantas y tantas cosas contigo. No solo hablo de títulos o no títulos, sino el día a día. Nuestras charlas, nuestras cosas que siempre hemos comentado. Realmente comparto muchísimas cosas contigo. Tu forma de ser y de entender el deporte y la vida en general. Y por eso estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de compartir vestuario contigo. Agradecerte el trato que tuviste conmigo desde que llegué acá el primer día. La verdad que fue espectacular, siempre tratándome de maravilla. Y bueno, también ser, poder ser uno de los privilegiados de haber compartido vestuario, charlas, anécdotas y cosas contigo. Y obviamente dentro de la cancha que son increíbles. Nada, me quedo con todas las cosas que hemos vivido acá en el club, que pasamos. Vivimos buenas y malas, mucho tiempo, mucho tiempo pasado juntos. Y la verdad que fue hermoso compartir todo eso con vos. Nada, te mando un abrazo grande. Otra vez decirte lo mejor y nos estamos viendo. Gracias, Machai. Un abrazo grande.